Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este boletín de informativos Teleantillas. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, dio positivo al coronavirus. Así lo informó el propio funcionario en su cuenta de Twitter, luego que anoche participara en la conformación de seis mesas de trabajo para tratar la crisis internacional de los precios. Comparto con ustedes que he salido positivo al COVID-19. Ahora me tocó a mí, publicó Ito en su cuenta de Twitter. Y el epidemiólogo no descarta que la variante Delta esté en el país y no se haya detectado aún debido a la cantidad de turistas que ingresan al país procedentes de países en los que circula la nueva variante. Le invitamos a que nos siga a través de nuestras redes, arroba informativos.ta para que estemos siempre conectados. Mantenga la sintonía, recuerde nuestra emisión expertina en minutos, inmediatamente después de Andrea. Contamos con la sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!